¡Hola! Buenas. Bueno, me he decidido a grabaros un vídeo sobre el GUI, sobre el uso y las propiedades principales del GUI. Hace unos días en redes sociales puse alguna publicación y me he dado cuenta que ha generado mucho interés y que había personas que no conocen el GUI y había otras personas también que aunque lo conozcan, pues tenían muchas dudas, no sabían bien cómo usarlo, no sabían todos los usos que pueden darle. Así que, bueno, me he decidido a haceros un pequeño vídeo explicando usos y propiedades del GUI. También me habéis ido dejando preguntas, así que las contestaré al final del vídeo y si tenéis alguna duda más, me las podéis dejar en comentarios y los siguientes días intento contestárselas. Lo primero, lo más importante, es saber qué es el GUI. El GUI es mantequilla que está purificada o clarificada. Esto quiere decir que a la mantequilla, que normalmente es de vaca, aunque puede ser también de cabra o de oveja, se le hace un proceso de cocción muy sencillo, se hace un proceso de cocción a fuego lento, en el cual lo que buscamos es extraer toda el agua y luego también lo que se llaman los sólidos lácteos, las proteínas y el resto de sólidos lácteos. Con esto lo que conseguimos es una grasa pura de muy alta calidad que tiene muchos beneficios para la salud y que, por ejemplo, uno de los grandes beneficios del GUI es que al haber eliminado los sólidos lácteos, al haber eliminado, digamos, neutralizado todo lo que es lactosa, todo lo que es caseína, pues lo pueden tomar cualquier persona. Lo pueden tomar personas con intolerancia a los lácteos y con intolerancia a la lactosa y a la caseína, estamos acostumbrados sobre todo a oír hablar de la lactosa, pero muchos de los problemas que nos pueden dar los lácteos vienen por la caseína, no la lactosa. Entonces, si hay alguna persona con intolerancia, por supuesto, tiene que asegurarse que ha hecho bien el GUI o que tiene un GUI de muy buena calidad y probándolo poco a poco, pero en principio lo puede tomar sin problema. Tenemos, lo que os decía, una grasa de muy alta calidad con un aporte nutricional muy interesante, con vitaminas muy interesantes y que luego, al contrario que pueden producir otras grasas animales, el GUI, al haberle hecho este proceso de purificación, no aumenta colesterol, no aumenta triglicéridos y no aumenta azúcar en sangre. Que otras grasas animales, aunque tienen muchos beneficios, sí que nos pueden dar estos problemas. También como todo, con moderación, ¿vale? Beneficios del GUI, principales beneficios del GUI. Tenemos beneficios sobre todo a nivel de digestivo. El GUI ayuda muchísimo a hacer la digestión, potencia el sabor de los alimentos, las cosas cocinadas con GUI suelen quedar muy sabrosas, suelen digerirse mejor y también nos ayuda a mantener sana todo lo que es la flora intestinal, la microbiota. Últimamente se habla tanto y está tan de moda. A nivel de los dosas de las constituciones en Ayurveda, lo pueden tomar todo tipo de personas. Va especialmente bien para Pita, porque una de las características del GUI es que calma, es que refresca, entonces va muy bien para esta constitución. Pero también va muy bien para Bata, porque le nutre. Bata es una constitución que necesita mucha nutrición, entonces va a aportar una nutrición muy importante. Y Kafa también lo puede tomar en menor cantidad, sin excederse, pero también lo puede tomar Kafa. Otro de los beneficios es que por la composición que tiene es muy nutritivo. Ayuda a mantener sanos todos los tejidos del cuerpo y a que tengan, digamos, una complexión y un estado de salud muy importante. Especialmente bueno es para sistema nervioso y sistema reproductivo. Muchas veces problemas de sistema nervioso o sistema reproductivo pueden estar influenciados porque llevamos dietas, llevamos tipos de alimentación muy pobres en grasas o tenemos grasas de baja calidad. Usamos azúcares, perdón, azúcares, aceites refinados, aceites muy procesados que no aportan, no nos aportan nutrientes. O por miedo a coger peso, a coger colesterol o personas que están en vez de aprender a comer según su constitución que lo que hacen es estar continuamente a dietas, pueden generar carencias porque hay vitaminas muy importantes que solamente están en las grasas y que solamente las digerimos si tomamos grasas. De poco sirve complementar con ellas porque luego muchas veces no se asimilan. Entonces el ki nos asegura esta nutrición. Calma mucho sistema nervioso, nutre mucho sistema nervioso. También ayuda mucho a alivia, por ejemplo, o es recomendable para personas que tienen anemia o que tienen problemas, desórdenes de la sangre. Ayuda también a aumentar sistema inmune. Ayuda a limpiar los tejidos del cuerpo y a purificar el cuerpo. Y esto serían, en líneas generales, los beneficios a nivel tanto digestivo como corporal. A nivel del gui tomado internamente. Luego, una de las dudas que me preguntabais y una de las cosas que muchas veces no se sabe es que el gui también lo podemos usar a nivel externo. Va muy bien para la piel. Nos proporciona una nutrición muy buena y muy interesante. Lo pueden utilizar los tres dosas, las tres constituciones, todo tipo de piel, por así decirlo, pero es especialmente bueno para la piel pita. Para las personas que tienen la piel muy sensible o que tienen problemas de rojeces, de cuperosis, de cemas... Para todo esto va especialmente bien. También ayuda muchísimo a regenerar quemaduras. Va muy bien para las quemaduras. Y otro uso que es muy interesante es, por ejemplo, para los bebés. Se puede usar para prevenir y para ayudar a regenerar cuando hay rozaduras o llagas por el pañal. Y también para las mamás, para evitar las crietas del pezón. Además, al ser un alimento y al ser un lácteo, no va a aportar ningún producto químico, ni ningún olor desagradable, ni ningún sabor. Entonces, el bebé en la siguiente toma no hay problema de que se encuentre ahí con... Que rechace el pecho por lo que hayamos podido poner, ¿no? Que también es algo a tener en cuenta. Más beneficios. Por ejemplo, un beneficio muy interesante es para los ojos. El guí calma muchísimo el ojo y lo nutre muchísimo. El ojo es un órgano pita, entonces, como os decía, el guí es especialmente bueno para pita. Y lo podemos incluir en nuestra alimentación también para esto. O se pueden hacer aplicaciones externas. Esto ya conviene hacerlo, por supuesto, en terapia, porque se utilizan guís especiales. Guís que se tratan con plantas y que tienen procesos especiales de preparación. Pero va muy bien para cuando hay vista cansada, para secidad ocular, para conjuntivitis, para muchos desequilibrios de los ojos. El guí nos va a aportar una nutrición, una calma, una hidratación muy importante. Y también, bueno, yo creo que ya os he contado un poco los beneficios generales en todos los aspectos, ¿vale? Os animo a que lo incluyáis, a que lo preparéis en casa. Es súper, súper sencillo de hacer. En este mismo canal tengo un vídeo donde os enseño a hacer guí, os explico alguna cosita más. Y el guí, yo, tanto en mis cursos de cocina, en los presenciales, en los online, como en las consultas, siempre lo recomiendo, siempre lo enseño a hacer. Porque merece la pena, a nivel, a muchos niveles, merece la pena conocerlo. Y merece la pena que lo incluyáis en vuestro día a día. Además, ya os digo, es muy sencillo de hacer. En 20 minutos lo tenéis listo. Miraros el vídeo, que ahí queda, lo podéis ver cómo se hace y está bien explicado. Luego, una de las dudas es, ¿cómo lo utilizo? Podéis utilizarlo igual que si fuera una mantequilla o igual que si fuera un aceite, ¿vale? Por ejemplo, va muy bien para hacer postres. En vez de la misma cantidad de mantequilla, la podéis sustituir por guí. Además, quedan especialmente ricos los postres hechos con guí. Vais a verlo. Lo podéis usar para ponerlo en una tostada, con el desayuno, en el pan. Y luego lo podéis usar para freír. Por ejemplo, para hacer un sofrito de verduras, para hacer un arroz. Menos para, por ejemplo, si vais a utilizar una receta de frito, que uséis mucho aceite o para una ensalada. Para esas dos cosas no estaría recomendado. Pero para cualquier otra forma de cocinar, tanto crudo como frito, es muy, muy interesante. Así que ya os digo, animaros a hacerlo y a incluirlo. A la hora de hacer guí, es importante comprar una mantequilla de buena calidad. Una mantequilla ecológica. Porque además, ya sé que son algo, son más caras. Pero a la hora del producto final merece mucho la pena. Tanto por la calidad del producto final, como también porque cuando cocemos la mantequilla, cuanto mayor sea la calidad de la mantequilla, más cantidad de guí nos vamos a quedar. Porque, os decía, en el proceso de cocción se elimina el agua y la proteína. Entonces, mantequillas de poca calidad tienen mucho de esto. Mantequillas ecológicas y dentro de las ecológicas ya de buena calidad, vais a conseguir mucho mejor producto final y mucha más cantidad. Así que, aunque a la hora de comprar la mantequilla pueda ser más cara una ecológica que una no ecológica, el producto final y la cantidad os aseguro que compensa conseguir una mantequilla de buena calidad. ¿Vale? A la hora de, una de las dudas que teníais era cómo guardar el guí. El guí se conserva siempre fuera de la nevera. No se estropea. No tiene agua, no tiene proteína. Así que no va a estropearse si está bien hecho. Si lo metéis en la nevera, ahí sí que puede estropearse porque por la condensación puede caerle agua y puede empezar a generar algún tipo de moho o similar. Entonces, siempre fuera de la nevera. Es importante y no tengáis miedo de que ese estrope aguanta. Puede aguantar años que va a estar bien si lo conserváis bien. También me preguntabais, hubo una persona que me preguntaba si se puede hacer en la Thermomix. Pues bueno, yo personalmente me gusta cocinar y me gusta cocinar con una olla normal. Y el guí es algo tan sencillo que creo que no es necesario un robot de cocina. Y que sinceramente creo que no le aporta nada, ¿no? Y el estar pendiente, el estar haciéndolo, creo que también es importante. Entonces, si tenéis Thermomix y sabéis cómo hacerlo, pues bueno, lo podéis hacer. Pero os animo a hacer de la forma tradicional y no complicaros. Más dudas que había también. Me preguntabais sobre los guís medicados. ¿Qué son los guís medicados? Vale. El guín es una forma que en la ayurveda tradicional se utiliza para que se asimilen mejor tanto los alimentos como las plantas, como las especias. Entonces, muchas veces se preparan guís con procesos especiales, dependiendo para qué las vayamos a tomar, dependiendo qué plantas vayamos a usar. Se cuecen con el guí y conseguimos productos terapéuticos que tienen un poder de asimilación y de efectividad mucho más fuerte. Entonces, cualquier cosa que tomemos con guí se va a asimilar mejor, más rápido y va a llegar, digamos, de forma más profunda a los tejidos. Y hay guís medicados, que lo que quiero decir es que son guís en el que se les ha cocido con determinados procesos ciertas plantas, ciertas especias y se han hecho fórmulas para tomar estos productos y que sean mucho más potentes, mucho más efectivos. Yo, por ejemplo, en consulta muchas veces no lo recomiendo porque el efecto es más rápido y es mayor. Son muy interesantes. Pero ya digo, es algo ya más de terapia, no es algo de hacer en casa o una cosa así. Otras dudas que tenéis, bueno, el tema de si se lo pueden tomar personas intolerantes, que ya os he explicado que sí. Otra duda era si quitarle o no la espuma al guí no es en absoluto necesario. Eso os lo explico en el otro vídeo donde os explico cómo hacerlo. Y aparte de no ser necesario, esa espuma tiene propiedades que conviene que estén hasta el final y que se integren hasta el final. Y quitarle la espuma, aparte de ser muy latoso, alarga el proceso, consigues menos cantidad de guí y la calidad además también se reduce. Así que no hace falta quitarle la espuma, no os compliquéis la vida con eso, ¿vale? Más cositas, voy a mirar a ver las otras dudas, pero yo creo que ya está todo. Así que lo dicho, os animo a que lo hagáis, es muy, muy, muy recomendable a que lo hagáis, a que lo incluyáis en vuestra alimentación, en vuestro día a día. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta más, me la podéis dejar en comentarios. Y también os agradezco si me decís si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante y si os apetece que hagan más vídeos de este tipo y con qué temas, qué temas os interesan. Y nada, manos a la obra, buscar el vídeo para hacerlo y ya me contáis. Gracias.